Vamos a dar inicio. Estamos dando inicio aquí a una nueva grabación. Vamos a enfocar aquí la soldadura. Para que puedan ver ahí que todo es un profesionalismo. Mira. Ahí está. Y aquí tenemos al soldador Dagoberto de San Miguel. No se lo toma de este lado, de este ángulo. Pero no podemos apreciar mucho porque tenemos un solo desorden. Pero aquí, ¿qué se puede ver? Podemos ver ahí las soldaduras. Aquí podemos ver lo mejor. Esto es diseñado por Maulio Omar Cardona. Los ratos libres, esto es lo que hace cuando viene el trabajo. Diseñar. Algo que a él le gusta. Tenemos un amigo. El mero soldador. Nos rebuscamos, babo. Ya me dio hambre también. Tenemos un foco arriba. Ese es un puente que hice para montarla. Ahí la vamos a montar en la camioneta. Hay con una garrucha y va para arriba. Tengo un solo desorden aquí en el garage. Mira. Dos de madre que tengo aquí. Motos desarmadas, bicicletas. Acá hay herramientas, herramientas tiradas. Solo desorden. Y ya vamos a empezar a hacer una limpia. Bueno, vamos a dar por terminado esta grabación. Y vamos a subirlo a YouTube. Cambio y fuera. Baila.